¡Suscríbete al canal! Os dejo la aplicación de OneFootball aquí abajo en la descripción Tenéis el link totalmente gratuito para descargarla Bueno chicos, último partido de la temporada Barça-Villarreal Me voy al Camp Nou Que es la situación más rara Porque hoy seguramente sea la última vez que veamos a varios jugadores Entonces pues bueno Os lo voy a grabar aquí tipo vlog Y pues a disfrutar un poco de este último partido Y de otra experiencia guay que voy a tener hoy Así que ya lo veréis Nos vamos para el Camp Nou ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Por favor! Nos vamos para el Camp Nou Último partido Ahí está el Camp Nou Último día Por aquí He bajado Por otro lado Para A ver si había algún jugador Y Ha pasado a Dama Último partido Dama Venga En este coche va Araujo Mirad cuánta gente hay aquí esperando a los jugadores Que la mayoría vienen por ahí Mirad Mirad chicos Vamos a estar en este palco Voy a ver el partido otra vez en el palco Así que muy guay para seguir la temporada Voy grabando cosas Más El frácil Un balón Vam Vam Vamos ¡Vamos! ¡A ganar el Villarreal! ¡Banda! Ya empezamos Va a cerrar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora tú Bueno Dani No Hoy ganamos dos Goles de Uno de Auba Y otro de Ansu Mati Casi freaky Vamos, último partido de muchos hoy Hola, vamos Hola Está haciendo un partidazo Está haciendo un partidazo Es que es el último de la dama No va a pitar nada No va a pitar nada Hay que marcar ahora Buah, Frenkie quiere marcar Frenkie quiere marcar 10 minutos La primera parte Y así podemos hacer la repetición Ay, 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 ay No, no lo puedo creer Ah, la pedraza encima Ah, la pedraza encima No, casi La segunda parte La segunda parte Va Es, penalti Vamos, vamos Penalti No, no, no No, no es Villarreal No puede ser Así Lo siento Se va la dama ¡Va denpo, va denpo! No piten, señores Va, va, va Va, va Demele Imposible Va, entra Ricky Igual su último partido ¡Vamos, Ricky! ¡Vamos! ¡Frenkie! ¡Vamos, Camila! ¡A fuego! ¡No! ¡Le había marcado Frenkie! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos, que vamos a marcar! ¡Ansu marca! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Oh! ¡Me ha visto dentro! ¡Ha entrado Migueza! ¡Me marcho! O sea, hoy van a jugar todos los que... Todos los que se van a ir ¡No hay manera! ¡No hay manera! Cuatro minutos lo ha añadido Los últimos cuatro minutos y no va a entrar Luke, ¿en serio? ¡Va, uno! ¡Va, uno! ¡No, tío! ¡Ahora! ¡Ahora! No nos hemos despedido de longa y yo Pues nada chicos, esto va a acabar ya Cerramos aquí el último reaccionado de la temporada Nos vemos la que viene con más cosas y mejores Y nada, dando de esta experiencia con Daz y Rats Que ha ido a On Flow Por el Valfour Así que nada, es calvaza Deja un fuerte like y suscríbete ¡Scríbete! 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 ¡Scríbete!